Muy bien, tengo que continuar, que lo había dejado en que habíamos sacado la aguja esta. Que mal va, eh. Y ahora toca... Ok. Venga, voy a reventarla rápido. Réventura. ¡Vámonos! 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 Respañamos. Esa es una de las que estaréis de agua Y ya te dice eso, tiene que ir al este Espérate, quiero ver una cosa aquí O sea, esto yo me curo A ver, era... Vale, era el segundo piso Voy a aprovechar que aquí hay una... Una de unas aguas termales y a curar Claro, lo malo es que ahora me tengo que enfrentar a estos Porque ya no estoy usando la puta máscara de los cojones Es una mierda, pero bueno He tenido que enfrentar a uno solo Tampoco es ahí tan problema Hasta luego Y ahí se queda, se queda en plan ¡Mierda, hijo de puta! Me ha dejado abajo Lo malo es que no tenemos teletransportar Lo bueno es que es bastante rápido ir hasta ese sitio Joder, hijo de puta Te obligan a luchar contra este Es en plan, solamente quiero continuar con la historia Y en su lugar Y en su lugar te toca ir a hacer esta pelea con el grillo de los cojones este Que dice, eh, que me he entrenado Y es en plan Me importa una mierda que te hayas entrenado No quiero pelear contigo Quiero continuar No sé por qué va tan mal Ok Ok Que mal va Por favor Va como el puto culo No sé por qué 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 Al final creo que debería haber hecho un ataque normal y listo O sea, por lo mierda que es Me imagino que con un solo ataque normal Le habría ganado No, no, no. Que mal va, en serio, de verdad Ah, vale, no Si uno los toca no inicia combate Menos mal, ya pensaba que iba a iniciar combate con estos Pues en plan No me apetece Lo bueno es que aquí ya el rendimiento del juego va bien No es una puta mierda como En la primera zona No me apetece 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 Va como el culo No me apetece 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 Puedes Ojalá Bueno vamos a hacerle caso Todo rato a la izquierda Ahora te dicen, no, te hemos jodido Era a la derecha subnormal ¿Te parece que va a ser a la izquierda? ¿Te parece que va a ser? 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 ¿Ere cosa que va a ser? ¿Se hace? ¿Veo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vamos a ver, dejarlo Me la gorra a la mierda Esta la mierda Esto también, debería venderlos pero bueno No hay tiendas, así que de momento nada Vamos a ver que pase el efecto Ahí está Reflejo Y recuperar bien No hay tiendas Oh, ¿qué vendes? Vende bastantes cosas buenas Espero que te quedes por ahí Vale, ahí se queda Así que debería comprar Todavía hay dinero No, no, no No, no, no No, no No, no Bueno Aunque bueno, eso se lo puedo dar a Duster Luego Cuando se vuelva a unir O sea que tampoco tan mal Tampoco hay Oh, he gastado ahí dinero en nada Eso se lo doy a Duster y listo No, no, no No, no No, no, no Toma Si, pero que no va con el Sardi? Ah vale No, no, no No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no dejó un jefe a ser defensa plus con estado con esta dos terprima voy a bajar al ataque y a orpatear vale debe la rayo de la llanto vamos a hacerlo así que si no es una mierda Lucas no importa vamos a ver Voy a esperar a que se cubren Ahí está, ahora sí Fua, mucho daño Vamos a esperar a que suba toda la vida, ahí está Vamos a esperar a que suba Nada, nada, pela Uff No Puta mierda, me va a tocar empezar a nuevo Venga Ataca, ataca, ahí está Lo bueno es que no hay que pasar por las cinemáticas de nuevo Tú, 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 tú No No Ya está, subir un poquito más la defensa que si no es una mierda No 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 Lo malo es que cuando sufre un cortocircuito empieza a atacar a todos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está, que tengo acá una de estas Para revivir y ya estaría Joder Bien, trueno Bien, trueno Vale, y esa era su puta caja blanca Un refrigerador Bien, trueno Ah, buena Que tengo que tirar por otro sitio O creo que puedo hablar directamente A ver Sí, puedo hablar directamente No tengo ¡No sé! ¡Joder! P*** coche ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí es donde está todo el juego concentrado, básicamente. Es por esta razón que en estos capítulos, este capítulo sí que sus partes son todas de una hora. Pero luego los demás, bueno los demás, el 8 va a volver a ser de media hora cada vídeo. ¡Suscríbete! 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 Y sí, podemos ver que los Mr. Saturn También están en este juego Y creo que son los mismos O sea Ahora vamos a ver que Sí, sí, son los mismos Porque la puta aldea de estos También es la misma Hola 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 Vale Pelada Reventada Yo qué sé Le voy a dar Esto para Para quitármelo encima Claro Lo que pasa No Siete ¿Qué tal? Bueno, teniendo en cuenta que este enemigo técnicamente no ataca Voy a hacerlo rapidito Ahí está ¿Qué tal? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Bueno, y ahora venden el brazar Leo, de puta madre. Que es mucho mejor. ¡Suscríbete al canal!